Todo proyecto es un poco para mí una excusa para hacer algo nuevo. Entonces en este caso es investigar y jugar más que nada con el 3D, que no había trabajado antes, entonces estoy trabajando con Sebastián Pinto y estamos entonces haciendo un guión del video juntos. Estoy reocupando mi alter ego musical, que se llama Cholita Sam, entonces este vendría a ser un fragmento de un videoclip de Cholita Sam. El video, la trama del video es un videojuego sobre el Chacana que articula el guión del video. Y el Chacana es la cruz andina donde está representado el mundo de arriba, el mundo de acá, de los humanos y el inframundo. Entonces van a haber tres templos donde el personaje va a enfrentarse con distintos obstáculos. La barrica es un obstáculo, es un obstáculo que el personaje tiene que sortear. En este caso tiene que saltarlo, es un obstáculo más entre otros, como por ejemplo el cerebro es el gran obstáculo realmente, que tira otros obstáculos. Y este es uno de ellos.